Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Les saluda su amiga Verónica Félix. Gracias que nos acompañen. Bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre cómo poder desintoxicar el organismo y qué importancia tiene, sobre todo para que evitemos ya problemas en nuestro organismo, para que a su vez, bueno, pues evitemos pues grandes problemas, bueno, sobre todo hablando de enfermedades y con esto pues ayudándonos a mejorar nuestro organismo para tener vitalidad. Y bueno, de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Comenzamos. Bueno, pues vamos a ver que pues muchos expertos dicen, inclusive médicos, científicos y demás que ya han estudiado sobre este tipo de enfermedades. En su mayoría dicen que más del 80% de padecimiento se da porque nosotros no tenemos el hábito de limpiar nuestro organismo. Así como vemos siempre nuestra casa limpia, que esté reluciente, que huela bien. Lo mismo también debemos de hacer con nuestro cuerpo, tener una limpieza, tener ese hábito de hacer pues un organismo limpio, ¿verdad? Para que todas esas bacterias y virus pues no estén presentes en nuestro cuerpo, para que no tengan pues alimento y se empiecen a reproducir por todo el organismo. Entonces, pues vamos a ayudarles a que nuestro organismo pues esté en buenas condiciones, de que siempre esté limpio. Y bueno, pues esa la importancia sobre todo de que nuestro cuerpo esté limpio es que pues evitemos a que se tenga pues muchas enfermedades. Entonces, pues vamos a empezar a que nuestro organismo pues todos los alimentos que ya le estamos dando, ¿verdad? Para que empiece a funcionar correctamente. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nosotros necesitamos pues una limpieza en nuestro cuerpo? Primeramente, si usted empieza a sentirse fatigado, empieza a tener cansancio, no puede dormir, siempre tiene todo el estómago inflamado o esa acidez que siempre se tiene al momento de consumir pues algún alimento es porque ya el organismo está teniendo pues esta sintomatología de que ya está lleno de toxinas, de que el hígado también sobre todo pues esté lleno de toxinas y que bueno, necesitamos tener una limpieza ante todo ello. Entonces, vamos a ver que vamos a utilizar pues tratamientos, vamos a utilizar sobre todo plantas medicinales para que tengamos pues ese cuerpo ya no ácido, sino alcalino. En la mayoría de personas que ya llegan a tener cáncer, es porque su organismo siempre esté ácido. Usted mismo se ha dado cuenta, si usted consume algún alimento que sea envasado, que esté condimentado, vaya condimentado, nos referimos a que está lleno de todos esos aditivos que ya se venden comercialmente, de que sea por ejemplo algunas sopas que son instantáneas o también pues el arroz, ¿verdad? Que ya también ya se utiliza de forma instantánea y bueno, algunos otros alimentos enatados. Se va a dar cuenta porque enseguida va a tener esa acidez, va a tener inflamación estomacal. Entonces, ahí es como también nuestro organismo nos está avisando que ese tipo de alimentos pues no son beneficiosos para nuestro cuerpo. Para ello también tenemos que hacer pues la limpieza del cuerpo. Como bien ya les decía, como tenemos limpio nuestra casa, nuestro organismo también debe de estar limpio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con las plantas medicinales. Aparte de cambiar también sus hábitos alimenticios de llevar más alimentos que sean de forma natural, que no lleven aditivos, que no lleven conservadores porque esto es lo que necesita nuestro cuerpo para que pueda funcionar correctamente. Entonces también vamos a hablar entonces de las plantas. Las plantas son excelentes porque al momento de que vamos a ingerir infusiones, nuestro cuerpo va a empezar a tener esa limpieza. Vamos a empezar por el hígado, por ejemplo. Tenemos que utilizar plantas que sean de estos tónicos amargos. Aunque a muchas de las personas no nos gusta tomar ese tipo de infusiones, nuestro cuerpo nos los va a agradecer porque vamos a empezar a tener esa limpieza en el hígado. Una planta excelente para hacer esa limpieza del cuerpo es el pexto. Una planta que se utiliza para quitar bacterias, para quitar también virus, parásitos sobre todo. Y esto evitando a que todas esas toxinas nos puedan perjudicar en el ADN de todas las personas. Entonces tenemos que hacer la limpieza con esa planta, con el pexto. Lo puede tomar tres veces al día, antes de cada alimento, durante un mes y va a ver cómo su organismo, bueno, pues va a tener esa vitalidad. Y bueno, nos va a ayudar bastante para mejorar toda nuestra salud. Bueno, pues vamos a un corte y en un momento regresamos. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Citas al 2612-3479. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bueno, pues estábamos hablando de cómo depurar nuestro organismo. Ya les hablaba de una planta que es excelente para hacer una limpieza en nuestro organismo, que es el pexto. Vamos a hacer una limpieza en el hígado. También va a ayudar a quitar bacterias y parásitos, virus también inclusive. Con esto mejoramos el sistema inmunológico. Usted mismo se va a dar cuenta cómo cuando hacemos una limpieza de nuestro cuerpo van a empezar a tener vitalidad. Hoy en día ya empiezan a vender pues muchos energizantes que bueno, les prometen todo, que usted se va a sentir mejor, ya no va a tener cansancio y demás. Entonces, en vez de estar teniendo ese tipo de paliativos, ¿por qué no hacemos una limpieza en nuestro organismo para que tengamos pues esa vitalidad natural? Lo podemos hacer por supuesto con las plantas. Otra planta de ellas que podemos utilizar bastante es el alcacil. El alcacil se va a encargar de limpiar la sangre, de limpiar todo el sistema digestivo para que a su vez usted no padezca de dolor de cabeza. Usted mismo puede experimentarlo. Si padece de estreñimiento, padece también de inflamación estomacal y que al mismo tiempo no tiene buena memoria, es por esta razón y bueno, muchas más. A partir de esto, bueno, va a ver cómo todas esas toxinas empiezan a circular por toda la sangre. Esto perjudica nuestra memoria porque también ya no hay suficiente oxigenación cerebral y por eso siempre que está en su sistema digestivo está mal, también su cerebro va a estar mal siempre. Entonces, podemos hacer la limpieza de todo eso para que no se atiborre de toxinas, para que quitemos también los metales pesados que nos van perjudicando y no nos ayuda para nada. Esto hace que también no haya una buena absorción de nutrientes, tanto de vitamina A, vitamina K, la vitamina D, para que, bueno, pues esto pueda funcionar correctamente. Estas vitaminas son liposolubles que van a ayudar a que nuestro organismo, pues puedan tener esa función correcta. Entonces, pues hacemos la limpieza con esta planta. Hay una más fácil que también puede hacer y que, bueno, pues ya se ha hecho desde tiempos muy antiguos, que se ha utilizado desde siempre la arcilla. La arcilla la podemos utilizar con esas mismas funciones. Vamos a utilizar ya sea arcilla gris o arcilla verde. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la noche vamos a agregar una cucharada sopera a un vaso grande de agua. Lo vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar ahí que se macere toda la noche. Al día siguiente lo primero que vamos a tomar va a ser ese líquido resultante de la maceración de la arcilla. Con esto, pues vamos a tener, aparte de todo, pues muchos nutrientes. Vamos a quitar también parásitos, virus. Y bueno, lo mejor de todo es que si usted tiene esa falta de minerales y que también pues no tenga calcio o el suficiente que deba de tener en todo su sistema esquelético, vamos a lograrlo también al mismo tiempo con esta arcilla. Entonces tome el vaso resultante de líquido resultante de la arcilla sin el asiento. Esto lo puede tomar diario por las mañanas. Lo primero que va a hacer usted a levantarse es tomar su agua de arcilla y de verdad esto les va a ayudar bastante para que pues nos apoyemos a desintoxicar nuestro organismo, quitar el acidez que ya tenemos por todo ese tipo de toxinas que tiene nuestro cuerpo. Y bueno, esa es una buena terapia que puede llevar a cabo para que bueno, pues se pueda sentir mejor, pueda tener esa vitalidad y sobre todo que cree que todo el sistema hormonal se va a regular. Hablando de que la tiroides va a funcionar correctamente, su metabolismo también, hablando sobre todo también de todo el sistema digestivo para que así bueno, pues no tenga problemas graves ya con todo su organismo. Y bueno, siempre hay que ayudar a prevenir más que tratar alguna enfermedad. Tenemos que prevenir muchas afecciones para que nuestro cuerpo pues pueda tener esa vitalidad, para que tenga salud sobre todo. Y lo podemos hacer por supuesto con este tipo de plantas medicinales. Hay un compuesto fabuloso que también pueden utilizar para que funcione también el sistema nervioso, para que tenga una función correcta. Hay un compuesto que se llama zapoteco. Pueden tomar una taza en ayunas durante 20 días y va a ver que su cuerpo, bueno, se lo va a agradecer y de verdad usted se va a sentir mejor con vitalidad y excelente para depurar todo, todo el cuerpo para limpiar el organismo. Se va a ver reflejada en la piel. Si está limpio su organismo, su piel va a estar también tersa y brillante, libre de granos, de toxinas y demás. Bueno, pues esto sería el tratamiento que pueden llevar a cabo para tener una limpieza en su cuerpo. Bueno, también amigos, ustedes que nos puedan acompañar en las redes sociales para que también por esa vía podemos atenderle con muchísimo gusto. Bueno, pues lo puede hacer por supuesto. En Facebook estamos como NutriBellaBellezaTotal en vía Twitter. Estamos como arroba nutri-bella y en el podcast estamos como www.ebooks.com y estamos como NutriBella. Y bueno, también para que se suscriba en estos videos de YouTube para que, bueno, pues tenga notificaciones, pueda seguir aprendiendo sobre la herbolaria. Y también para todas las personas que desean practicar con algún asesor, si tiene alguna duda, también por supuesto lo puede hacer la línea de ayuda herbolaria. El teléfono 5764-5950, extensiones de la 102 a la 105 para que, bueno, pues al mismo tiempo pueda pedir sus productos para que se los lleven hasta su domicilio. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias que me hayan acompañado en este subprograma NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar.